Mentes Y yo creyéndote y dejándome llevar por tu carita de inocente Y ya me di cuenta de eso no tiene na' Nena, te quedaste sola Y ahora tú me mejor te acercas Quiero que llames, pero ya no Ya no me llames, bebé, bebé Porque yo nunca fui al que la calle, bebé, bebé Lo que hiciste que te regrese Toda esa calma que lo merece No me llames, bebé, bebé, bebé Lo que te dice es muy poco interesante Haciendo fila pa' poder recuperarme Puedo que tarde, se quiso tarde Con esa carita de perrito mojado Mucha pena no va a darme Si no contesto tu llamada, el WhatsApp, tu mentira Te puso una estafa, tu autoestima Y sé que te quería, la caja a toda la china Y vos te estás perdiendo la más rica de Argentina Yeah, yeah, yeah O salgo pa' la calle Y ya pasé de página, ya me cansé No estoy pa' esa ya por recase, bebé Déjame ya me bebé, bebé, bebé Porque yo nunca fui al que la calle, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Todo ese calma que lo mereces No me llames, bebé, bebé, bebé Y si te han contestado Deja tu mensaje, mi amor Pero no prometo, baby, volver a llamarte Que ahora estoy con mi mamá rico que antes, que antes Y se me hizo fácil Baby, para no olvidar que ha sido fácil Que ya me encontraron desde arrepentida Que te perdiste el hombre en tu vida Ya no me, ya no me llames, bebé, bebé, bebé Porque yo no fui la que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Todo ese calma que lo mereces No me llames, bebé, 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 bebé Y ya no me llames, bebé